A veces pienso que me quieres solo por sexo Ya no con tu vaquera te te sientes contento Yo valgo para algo más, no importa que me arregle el pelo Te lanzas como animal, arruinas todos mis modelos La cama descompuesta y también un sofá Saliste del armario como un huracán La merce me dice que su novio no le hace eso Y quiere que yo le vea el mío para su consuelo Me haces volar lo que me das, me haces sentir Como un volcán que explotará dentro de mí No entiendo dónde sale tanta fuerza vital Se nota en mi cara mucha felicidad No llego a fin de mes comprando lencería nueva ¿Y qué le vamos a hacer? Con este macho no hay quien pueda Me haces volar lo que me das, me haces sentir Con este macho no hay quien pueda Venir con un volcán que explotará dentro de mí No, 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 no Me haces volar, lo que me das me haces sentir Como un volcán que explotará dentro de mí Me haces volar, lo que me das me haces sentir Como un volcán que explotará dentro de mí Solo pienso en tus caricias, solo pienso en tus abrazos Me despierto en la noche y no hay nadie a mi lado Tengo el cuerpo desolado de mareos y deseos Tengo ganas de un soldado, un marinero, un pistolero Hazme el amor Tócame un poquito, un poquito el hilo Hazme el amor Tócame un poquito, un poquito el hilo Los domingos con el fútbol, en el bar con los amigos Horas extras en el curro, no quieres estar conmigo Yo doy vueltas en la cama, arañando las paredes Tengo húmedas las gracias que ya no me quieres Hazme el amor Hazme el amor Tócame un poquito, un poquito el hilo Hazme el amor Tócame un poquito, un poquito el hilo Hazme el amor A tu madre no la aguanto, te tiene muy dominado Dices que no tienes tiempo y no te vas de su lado Un ratito a la semana yo jugaba con tus labios Ahora ni siquiera un beso, me voy lejos de tu lado Si, sigame Bye bye, baby Bye bye, baby Nuestra web www.forodebayres.com.ar